Buenas gente, estamos en FIAR, vamos a continuar por donde lo había dejado, que era el capítulo personal no autorizado, pero era ya acabándolo creo Porque había entrado en una fase nueva, si no me equivoco, o era aquí al saltar, ¿no? Creo que tenía que saltar por aquí, sí, y me cambiaba, no sé por qué me había guardado ahí Pues imagen, debería haberme guardado aquí Vale, ¿qué tal vamos de munición? 45 más 73, 10 más 24 y 10 más 10 Pues tengo bastante de esta, ¿eh? Esa es muy potente, así que hay que guardarla para casos específicos Vale, a ver si vemos al gordi Aquí ha estado la niña Se le ve por los rastros de sangre Y el gordi, ese traidor Tengo ganas de pillarle Seguramente salgan alguna torreta por aquí dando... ¡eh! Ah no, esa es la que he roto, vale Dando la sorpresa No fue culpa mía ¿De quién fue? ¿eh? Este es Fettel Pero... Se supone que yo le estoy buscando, pero el cabrón se puede teletransportar y hacer lo que le dé la gana Así que así va a ser difícil pillarle, ¿no? Tienes un mensaje nuevo Primer mensaje de... ¿De quién a ver? ¿Ian? ¿Puedes enviarme copias del material que haya reunido tu grupo de trabajo sobre las anomalías de origen? ¿Se supone que Harlam? Me iba a informar a ti Creo que es el... ¿Puede ser el padre? Eh... Es decir, el abuelo de la niña o algo de eso O el padre de la niña... No, el padre de la niña no puede ser No lo sé Algo de... Por aquí ya he venido, coño Algo de eso me suena Vale, esto... Aquí no hay nada A ver por aquí Por aquí es donde he saltado yo En este juego me pierdo muchísimo Y no tengo granadas, ¿eh? Eso... Es un problema Esto lo rompo porque me gusta romperlo Por aquí Hace mucho que no veo a la niña, ¿eh? Yo esperaba verla más Ese es Fettel, ¿no? Otra vez tú Otra vez yo Intentaron enterrar sus pecados Pero en vez de eso Placen las semillas de su destrucción Me parece muy bien Se avecina una guerra Lo vi en sueños Fuego arrasando la tierra No, si hace rato ya que estamos en guerra aquí, ¿eh? Cibades reducidas a polvo Venganza Creo que algo hicieron con la niña esa En los laboratorios Y sé que Fettel es el hijo De la niña Alma, creo que se llamaba Alma Wade Y yo creo que soy también hijo de la niña O algo de eso Vale, eso está cerrado O sea, no recuerdo muy bien la historia Pero sé que la he visto Lo que no recuerdo bien Es si lo jugué yo hace tiempo O simplemente lo vi La niña, la niña No lo sabía No No entendía Los muertos Muertos Están Creo que está aquí la niña, ¿eh? He visto una sombra A ver, niña Ven conmigo Coño, una granada Me la voy a comer, ¿eh? Si esto no corre más ¿Dónde está la granada? La han tirado por ahí atrás Bueno, no me han quitado mucha vida, ¿eh? Eso sí Es bastante gore el juego Porque les metes un tiraco Y joder Eso está roto, ¿no? Creo que no No sé por qué no me disparaba Les metes un tiro y Está por aquí Y se quedan en la mierda Vale Estos enemigos son distintos, ¿eh? No son como los de antes A ver, darme varillas, ¿eh? Que me van a venir muy bien Esto lo recargamos Metralleta Esta es la de... Sí, la cutre Esa no me gusta Escopeta Vale, esta es la misma que la otra Esa no me gusta nada Tiene muchísimo retroceso Y creo que tiene poca potencia Lo que sí es bueno que tiene Que tiene muchas balas ¿Esto me da algún mensaje o algo? No, no Fusil de asalto Este es el que llevo, ¿no? Sí, y este Escopeta, vale, y la otra Tenemos camino por ahí Y ya está Vale, minas de estas Si no me deja cogerla Es porque llevo un huevo Pero no sé cómo se ponen No les doy, ¿no? No, no la atraviesa Aquí un huevo de munición, ¿eh? A ver quién hay por aquí Por este lado Disparándolos Son los otros Que se están pegando con ellos Vale, a ver qué munición hay aquí Vale, esa es la cutre Mierda Y esa es la cutre también Aquí no hay que dar a nada No Tiraré la granada No ha muerto, ¿eh? Ahora sí Vamos a hacer un F5 Que no haya sorpresas Darme armas buenas, tío Van todos con la de mierda esa Y esta penetrator No sé qué A ver Ah, vale, está Bueno, sí, está mola ¿Tengo que pillar el ascensor o algo? No, no tiene pinta Guardando punto de control Mierda Creo que Fettel va a por esa Alice Wade Que Bishop mencionó Alice Coño, pensé que era Alma ¿No era Alma? A ver, ¿la niña es Alice o Alma? No sé Alice Wade puede ser otra, a lo mejor Vale, el de atrás ha muerto Y ese debería morir también Vale, vaya destrozo en un momento Esa nada Para eso habría sido bueno usar la otra La que tiene, mira Eh, coño, no me dejaba pasar Otro mensaje A ver qué me cuentan Vale, esta es la misma Hay diferentes tipos de bombas Por lo que veo Ahora sí que voy sobrado de munición En el capítulo anterior Creo que fue Iba súper escaso Creo que ha tirado una granada Hay uno allí también Asoma, asoma Está muerto Como tú Mira, los dos en toda la cara, eh Parece que tuviera los ojos Bueno, los ojos se los he puesto yo Que es la mierda esa que tira Ah, se la han quitado Qué mierda Eh, movimiento Ahí se le he puesto ojos también ¿No has muerto o sí? Creo que no Oye, que te estoy dando Hijo de puta Eh, cúrate ¿Le estoy tirando granada? Ah, vale Que no tengo Lo mismo uso la potentorra Con este, eh No, no ha hecho falta ¿Esta cuál es? A ver, tengo la verde Y esta Prefiero quedarme con esta Antes que con la otra Y esta Fusil SP Hombre, esta está bien, eh Voy a quedarme esta Sí, voy a quedarme esta Y Y la verde, ¿no? Que tiene más munición Vamos a usar la otra Porque si no A por culo Me han dado precisamente para eso Creo que tendré que bajar por aquí, ¿no? Lo mismo si me tiro desde allí Me mato Voy a curarme un poco Espero que eso no sean refuerzos, eh Hostia, hay uno de los gordos Dispara, coño No, no dispara No sé qué pasa En el pie Yo me quito de aquí No corre, tío Coño, una granada Y encima va con un arma potentorra El cabrón No Esta parte es jodida, eh No me esperaba yo Un bicho de los grandes Ahí ¿Dónde coño estamos? Tendría que haber guardado, eh Pero Vale, dos fuera Y se ha muerto No le llega, eh No quiero malgastar munición Toma por culo Esta no me gustaba Esta sí Ahí no sé qué cojones estoy cogiendo Porque granadas he cogido una nada más Y un muerto Dos muertos Aquí había más gente, eh Sí Aquí había más gente Vamos No sé si ha muerto ese Toma, comproba Hostia, acá hay uno de los grandes ahí, eh Vale Contra este Prefiero usar esta F5 A mí no me está dando Y yo a eso Hostia, pues Creo que me disparaba lo mismo, eh Sí, porque lleva la misma arma Vale, hemos dicho Tirábamos esta Sí, voy a tirar esa Coño, sal Y aquí abajo Teníamos uno Ahí No, no No puedo llevar más blindaje Lo mismo Es buena idea Quedarme aquí arriba, eh Pues es raro Que un franco Dispare las ráfagas Pero bueno El otro Imagino que si no bajo No va a salir, eh Vamos a hacer aquí el F5 No sé si ponerme la otra, eh Que a lo mejor es más potente Vamos a probar No, creo que no es buena idea ponerse esa Hostia, me lo he cargado, eh Suelito pro Y no lleva ni un arma ahí Que pueda pillarle o algo No sé qué cojones Me están disparando Creo que me están disparando Con la buena esa Que llevo yo Y eso es un problema, eh Porque me pueden matar de una Sí, sí, sí Vale A ver el otro karma lleva Creo que hay otro, ¿no? No, no parece Podré pillar más balas de esas, entonces Eso estaría bien Bueno, he gastado una nada más, pero Películas tipo 7 Era esta, ¿no? Esta de aquí 8 de 15 Antes tenía 10 y 10 10 y 13 Tres balillas Mierda No veo una mierda F5 ¿Cómo se me va esto? Coño Granada Vámonos No veo, tío No hagáis humo Oye, si apago la linterna ¿Me verían ellos? Supongo que sí Que llevan infrarrojos y tal No le he matado, eh Hijo de la gran puta Es que El puto polvo este que se crea Cuando tiran una granada o algo Vale, ese ha muerto Mierda La he entrado mal Creo que me lo he cargado, ¿no? Igual No Ahora sí ¿Qué lleva este? La cutre Me llevo eso Me llevo eso Y no parece que quede nada más por aquí Vale Solo por divisarme Eh, oigo pasos No habrá nadie más por aquí, ¿no? Maldita sea He vuelto a perder su señal Pues deja de perder la señal Aquí no se le puede dar, ¿no? No Recargamos F5 Y en marcha A ver si desde aquí Veo a alguien No creo que me tenga que tirar por la ventana, ¿no? No parece que haya más salidas Creo que me tengo que tirar, ¿eh? Esto no tiene más Más camino A ver F5 Y me tiro A ver si no me mato No parece el mismo sitio Donde estaba yo antes Voy bien por aquí Alice Wade Eh, ¿por qué ha disparado? Yo no he tocado nada, ¿eh? O sea, me estaba rascando No estaba ni tocando el ratón Y se ha puesto a disparar solo Tenemos camino por ahí Y esto que está cerrado, ¿no? Supongo Ah, no, está abierto Pero está cerrado Está abierto, pero está cerrado Tenemos dos caminos Vamos por este primero Supongo que comunicarán Correcto La niña está cerca, ¿eh? Origen desconocido Creo que en la pantalla Se veía algo, ¿no? Recuerdo haber visto algo En alguna pantalla De la niña Mira, mira, ahí Ah, no, es Fetel Y la niña ahí mirándome Qué maja ella Que se supone Que la niña es mi madre Si no me equivoco, ¿eh? Que lo mismo Me lo estoy inventando Pero algo de eso me sonaba Pues vámonos Mira, mira Algo tibag Eh, la niña está por aquí Que no me salga Aquí en el ascensor O sea, me da igual Que me salga Pero no en el ascensor Ahí hay un mensaje Ahí nada Vamos a ver el mensaje Eh, ¿por qué cojones Escucho pasos? Harlan Wade Creo que ese es el que decía yo Que era el padre Ahora no coge el teléfono Si la ves Diré que estamos Mucho más jodidos De lo que pensaba Su idea genial De volver a abrir la cámara Ha puesto algo en movimiento Que no pude Yo he salido por ahí ¿Por aquí hay algo? Nada Primera habitación Vacía La niña Creo que Tiene que estar cerca A ver Que me cuentan Harlan Wade Alice Soy tu padre Alice Creo que no era la niña La niña era Alma Si no me equivoco Pero ¿Quién cojones Es Alice entonces? Vale Aquí está la niña Suena un móvil ¿Cuál? ¿Dónde está? Yo no lo veo Esto es tabú, eh Yo aquí no veo Ningún móvil Se supone que tengo Que coger el móvil ¿No? Pero aquí no hay nada Y no hay más camino Por aquí a lo mejor Hay algún No No me va a dejar Entrar por ahí Coño Tenía que disparar Arma y una pistolilla Sí, pero ¿Cuál quito? A ver ¿Podría quitar esta? A ver La pistolilla me mola, tío Pero es que la otra Es una bullpup Vale ¿Y qué? Estoy en las mismas Está la tía muerta esta O tío No sé el que es Es un tío Pero ya está Habrá que volver Esa es la niña Niña, ¿me abres? Porfa Es que no sé Por dónde tengo que ir Y deja de matar gente Que eso está feo Te digo yo Que no he matado a nadie Pues habrá que volver Yo que sé No tiene pinta De que vaya a ser por aquí También lo digo O sí Pasa Pasa, pasa para allá Ahí está Pues vamos En busca de la aventura Vamos No pasaba yo por aquí Ni loco Lo que os digo Ni loco pasaba por aquí Coño, que es por el otro lado No me salgas, eh, niña Por ahí De sorpresa Creo que ya me he metido Un susto una vez Que subí unas escaleras Y me apareció ahí arriba Eh, aquí está la niña Niña, ¿me abres? Porfa Me cago en tu puta madre Niña Yo he subido por ahí, ¿no? Y la niña me ha cerrado eso O sea, hay que volver por aquí Está cerquita No me cierres aquí otra vez Muy bonitas las oficinas Todo eso Tío, espero que la chica Espero que la chica esté viva Y que no se la haya comido nadie A ver dónde está Alice Alice puede ser la hija del otro Del... Que no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo El de los mensajes Y alma ¿Qué relación puede tener con ellos? Alma puede ser... Informe Sin novedad Recibido Manteneos alerta Y un muerto Dos Coño, que hay uno aquí Pues no sé qué relación puede tener De hecho, ahora cuando acabe Lo voy a mirar Porque no me acuerdo Mierda He disparado sin querer Desintégrate Es que mira cómo se quedan, ¿eh? Sí Y le sale Sangra al esqueleto A ver dónde está Alice Objetivo divisado Muerto Necesito refuerzo No, no No necesitas nada Tú solito puedes conmigo Hostia Pues casi puede, ¿eh? No sé si... Es que me ha pillado ir recargando O algo, macho Vale, tengo que ir por aquí Supongo Vamos a recargar Que voy sin munición O sea, bueno Tengo munición Pero no cargada Que no, que no Que yo soy tu amigo Venga, coño De un tiraco Me mata No se lo cree ni él Bueno, creo que había guardado por aquí, ¿no? Tío, espero que la chica esté viva Y que no se la haya comido nadie Me ha guardado muy detrás Informe Sin novedad Sin novedad, dice ¿De dónde va a salir, tío? No veo Yo disparo Puto humo de mierda Creo que está arriba, ¿no? O sea, me dispara alguien Y luego no hay nadie Y por aquí venía uno ahora Dos Vale Vale Voy a hacer un F5 aquí Esa es la escopeta Espérate A ver si por... No, eso está cerrado Quiero ese botiquín No hay cojones Era cabrón Ese no te voy a informar ¿Era este, no? No Este no era Pero dispara, coño No, no, no Esa no la tiro A ver Tengo esta Tengo esa Que esas dos no las tiro Y esta que no tiene balas Pues entonces la cambio No Me prefiero quedarme esta Que seguro que encuentro más Eso para mí ¿Esto cuál es? La cutre La cutre hemos dicho que no O sea, ni tocarla Me estoy saltando un botiquín Pero no sé dónde cojones A lo mejor tengo que saltar por la ventana Para pillarlo o algo Objetivo divisor Yo sí que te he divisado a ti Eso me lo llevo ¿Hay alguno más? Tanto divisarme, coño Luego os pasa lo que os pasa A lo mejor no es por aquí, eh Pero Sí, es por aquí Botiquín Y escopetilla Nada La niña Me cago en tu puta madre Hija de puta Qué susto me ha dado Eso no se hace, eh Niña de los cojones No lo esperaba ahí, eh La verdad No me esperaba la niña ahí Para nada, tío Aquí hay algo Hemos abierto una puerta Que vas a ver dónde está Y aquí Usted, ahí hay gente, eh Había Aún no, dice Y mira a los que van Creo que queda uno por arriba Asoma, asoma Creo que queda uno Ahí atrás No Bueno, pues nada Hay coger mierda, coño Esa Vale, pues no sé Qué abrimos Abierto Porque Tiene que ser un sitio Donde esté todo lleno de cadáveres Guardando puntos de control Así que voy bien Hay que volver Creo que es por aquí Sí, sí, sí Aquí son los que me he cargado ahora Tenemos camino por ahí Por aquí Vamos a mirar este Seguro que comunica ¿Listo? Vale, creo que era por el otro lado Porque aquí no creo que haya que hacer nada ¿No? No, no tiene pinta A ver Hemos dicho que entrábamos por aquí Y Por aquí No puedo pasar por ahí, en serio Joder En serio No me deja pasar, tío Si me agacho y salto Tampoco Vale, pues Por aquí no ¿Por dónde cojones? Por aquí había ido antes No tendría que darle a nada más, ¿no? Y por aquí era por donde estaba antes Que no me dejaba salir No, por aquí no es No sé si tengo que volver al mismo sitio o qué A ver, mensajes Tienes un mensaje nuevo Primer mensaje de Alice Wade Hola, soy Alice Wade Solo llamo para informarte rápidamente A ver la puta Alice ¿Dónde coño se ha metido? Si lo pasó en algo En el lugar donde quince fue un cinto La gente evitaba o abandonaba la zona por otras razones Que resumiremos en nuestra presentación Estoy dando vueltas en círculo Todo comenzó hace unos veinte años Ya te lo contaré cuando sepamos más Vale, a ver por aquí qué hay Por aquí es Me voy a quedar sin munición ¿Tengo alguna granada? No sé Cuidado Eh, alguien me he cargado No sé si al grande o a quién No, al grande no Al grande ahora sí Hijo puta tú ¿Quién coño me dispara? Eso por ir de chulo ahí con volteretitas y tal Me llevo esta que tiene más munición Mira este Voy al cuadro Hombre, llevo cuarenta minutos Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Espero que no dure mucho lo que queda Voy a ver A avanzar un poquito Quiero avanzar un poquito A ver si acaba esto Y encontramos a Alice No creo que quede mucho ya Para encontrar a Alice Avanzaré hasta los cuarenta y cinco minutos Y si no la encontramos Pues ya para el siguiente ¿No tenéis nada para darme? ¿En serio? Vaya ratas A ver si encontramos a Alice Que tampoco quiero dejarlo aquí Y que luego me encuentre Alice A los dos minutos Pero bueno Si en tres minutos no la he encontrado En tres minutos dejo el capítulo Y más que vas a tener Recibido Recibido Lo dice Aito Chungo ¿Sabes? Tanto para eso No veo, ¿eh? Coño que hay uno de los grandes Me he quedado a dos de vida Granada Si me quita el grande Todavía puedo hacer algo Voy a hacer un F5, ¿eh? No me fío Mira, granadas Creo que alguno me he llevado No sé a quién Al grande, creo, ¿eh? Creo que está ahí Listo ¿Qué tenías tú? La penetrator esta No, no, pero esa Por esta Vale Salud potenciada permanentemente Joder Joder con los grandes Muere, hijo de puta Mira, Alice Wade Ahí está Claro, tiene que ser esta Sí o sí Espérate que no sé Tú no eres uno de ellos No, no lo soy Ya pensaba que nadie Me iba a rescatar Menos mal Que está bien Está un poco plana, ¿eh? Vamos a ponerte Los pezones puntiagudos Con esto Que tal No te muevas Uno ahí No, pues no No lo haré Bueno, claro No la puedo matar Es obvio Vamos a ver Qué mensajes tienes, tía Te doy así Pum Bueno, me la subo al mensaje Lo he dicho Lo he dicho, gente Hemos encontrado a Alice Tampoco Tampoco Tengo que ir con mi padre ¿Dónde está? Una especie de instalación Clasificada No la conocía Lo he dicho, gente Dejamos aquí el capítulo Que lleva un huevazo Y iremos con Alice Para el siguiente A ver dónde nos lleva Así que Nos vemos en el próximo Tampoco 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 Tampoco